El pueblo quiere enterarse, porque ambos siempre varían. Y yo le digo a la gente, ¿por qué me pierdo sin vía? Pero tú sabes, tú que no vas a morir. Si no te ves, no te ves, no te ves, no te ves, no te ves. No te ves, no te ves, no te ves. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.